El tercer foro internacional de televisión, TV Morphosis, fue inaugurado la tarde del 26 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro. TV Morphosis es una serie, primero una marca registrada, tiene derechos de autor ante el índice, pero es también una serie de 10 programas de televisión, no es un panel grabado, no estamos ante un coloquio, no es un seminario, vamos a producir 10 programas de televisión en dos días. También fue presentado el libro TV Morphosis hacia una sociedad de redes. Estaremos presentando este libro, es decir, no solamente estamos haciendo programas de televisión, sino de la edición pasada estamos presentando este libro que coordina el doctor Guillermo Orozco, que es el coordinador académico de TV Morphosis, y vamos a presentar TV Morphosis hacia una sociedad de redes que recoge 25 de los ensayos de los panelistas, de las personas que participaron en los 10 programas, en los 8 programas de televisión de la edición número 2 de TV Morphosis. Este libro además, si estamos hablando de tecnologías, va a estar disponible en dos días máximo a través de Amazon para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan leer también de manera digital.